Oda a la edad ¿Cuánto debes andar hasta que como todos en vez de caminarla por encima descansemos debajo de la tierra? Al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, fuerza, cólera, amor, ternura, a los que verdaderamente vivos florecieron y en su naturaleza maduraron. No acerquemos nosotros la medida del tiempo, que tal vez es otra cosa. Un manto mineral, un ave planetaria, una flor, otra cosa tal vez, pero no una medida. Tiempo, metal o pájaro, flor de largo peciolo, extiéndete a lo largo de los hombres, florecelos y lávalos con agua abierta o con sol escondido. Te proclamo camino y no mortaja, escala pura con peldaños de aire, traje sinceramente renovado por longitudinales primaveras. Ahora tiempo, te enrollo, te depósito en mi caja silvestre, y me voy a pescar con tu hilo largo, los peces de la aurora. Oda a la edad Por Pablo Neruda Oda a la edad Por Pablo Neruda